Si estuviera en sus manos, impondría multas severas a todo el piretaje de las ambulancias particulares que actualmente no respetan la norma, dice el director de la Cruz Roja, Ricardo Portugal. Existe el CRUM, el CRUM es el centro regulador de urgencias médicas y está aquí en la Cruz Roja, pero todas estas ambulancias particulares no lo han respetado. Entonces estamos esperando que Protección Civil reglamente bien esto para poder trabajar como debe de ser y así evitar ese pirataje de servicios de emergencia. Y es que asegura que cada traslado lo cobran mínimo en 8 mil pesos, pero solo acuden a choques o accidentes vehiculares en el que frecuentemente participan los seguros automovilísticos. El CRUM despacha a las ambulancias de acuerdo a su ubicación, va a ir la más cercana siempre y obviamente con esa máxima de que el servicio prestado, no importa de qué empresas sean, el servicio tiene que ser gratuito, porque ellos son empresas particulares que trabajan bajo convenios. Entonces ahora están cubriendo aquí en el centro los servicios de emergencia para ganar dinero y eso no se vale, porque repito, el usuario final, el lesionado es el que tiene que pagar todo. Por ello, esperan que la Dirección de Protección Civil presione para concluir el reglamento que obligue a toda unidad de asistencia paramédica a cumplir para no ser sancionada. Ya existía un pacto de civilidad precisamente para evitar eso y la Cruz Roja debería de cubrir todas las emergencias, pero estos cuates están oyendo las frecuencias de la policía para ir rápido cuando se requiere un servicio. Obviamente lo ven como negocio, que eso es lo malo. Yo no estoy en desacuerdo de que existan, estoy en desacuerdo de cómo operan, pero obviamente nosotros no somos autoridad para poder normar ese criterio de trabajo, tiene que ser protección civil. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Wall.